Hola vloggers, ¿cómo están? Bueno, yo soy Michelle, él es Santiago y la que está por allá es Sofía y el que está mucho más allá es mi hermano y bueno, este es como un video reto, algo así y se trata de... Retos en el agua Algo así, y bueno, vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!